El nuevo seguro institucional de vida o invalidez le da al servidor público federal la posibilidad de aumentar la suma asegurada básica de 40 meses. Ahora podrá quedar asegurado con 74 meses, aportando tan solo el 1% de su salario y con 108 meses aportando el 2%. Nuevo seguro institucional, para vivir más tranquilo.